Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, esto es Parihueliando con Voz, el consultorio de Telemedellín, donde nos vemos, conversamos, charlamos por medio de una línea telefónica 268-6033. Todos los días tenemos un tema especializado, temas jurídicos, temas de salud, de salud mental, temas de ciudad. Queremos siempre llevarles información y conversar con ustedes sobre estos temas y sobre todo hacerlos parte de nuestro set. Estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín, esto es Villa Carlota. Aquí los estamos esperando y recuerden que tenemos un tour, ya viene la Semana Santa, si de pronto no tiene nada que hacer, si no se va a ir de Medellín o si viene para Medellín, aquí está el tour Telemedellín, donde usted puede ver cómo se hace la magia de la televisión. Andrés, Felipe, feliz inicio de semana para ustedes y para Andrés, muy buenas tardes, Parihueliando con Voz. Parihueliando con Voz, Natalia, Parihueliando con Voz, con cada uno de ustedes, y efectivamente para usted también y para ustedes, feliz inicio de semana, qué rico saludarlos con un fuerte abrazo, con ese calor que solamente les podemos dar aquí, porque los queremos mucho. Sí, se lo reiteramos todos los días, de 4 a 5 de la tarde no se pueden despegar las pantallas de sus televisores, porque este es el espacio para ustedes, sobre los temas que ya les contó Natalia, y sobre todo, porque es el momento de nosotros, donde nosotros podemos escucharlos, escuchar cuáles son sus inquietudes, pero también sus conceptos sobre los temas que día tras día les planteamos en Parihueliando con Voz. Bueno, y antes de iniciar con la presentación de nuestro invitado, Natalia, pues en nuestro programa somos muy cercanos a todas las situaciones que se van dando en nuestra sociedad, y somos también partícipes en esas reflexiones, en esas conversaciones que como ciudadanos, y ese diálogo de ciudadanos que debemos establecer, cuando nosotros como medio de comunicación estamos aquí planteándole los temas, pero ustedes nos están preguntando. Nos vamos a referir puntualmente al tema de la convivencia, la convivencia en una sociedad es posible cuando todos somos corresponsables, y ese tema de la corresponsabilidad, pues generalmente solamente la mencionamos cuando se trata de ciudadanos, ciudadanos, personas que ya ejercen su ciudadanía, pero será posible que no solamente quienes ya son mayores de edad también sean corresponsables con ese tema de la convivencia en nuestra sociedad, por eso este programa va dirigido no solamente a los padres, a los hijos, a los abuelos, sino a todos quienes se deben sentir integrados con la responsabilidad penal para menores y adolescentes en nuestro país. ¿Será que entonces los menores también deben generar esos espacios de sana convivencia con conductas adecuadas en medio de toda la situación que se está dando en nuestro país? Eso es lo que vamos a discutir ahorita en Paribuelando con vos, y a ustedes les planteamos el tema porque vamos a estar acompañados por un abogado que nos puede orientar muy bien sobre cuál es esa participación que tenemos, cuando somos menores de edad, pero también cuando somos padres, cuando somos tíos, cuando somos los responsables también del cuidado de estos menores de edad. Entonces, recuerden la línea telefónica 268-6033, 268-6033. Natalia, ¿y qué tal si le damos la bienvenida al invitado? Ya se la voy a dar, Andrés, pero sí quisiera recordar algo. La mejor estrategia para que nuestros niños y adolescentes estén bien es que vayan al colegio, por eso desde el 2015 hasta ahora más de 6 mil niños han vuelto al colegio con la estrategia, el colegio cuenta con vos. Es importante que entendamos que nuestros niños deben estar estudiando, que el puesto, el sitio, no son las calles de la ciudad que estén por ahí deambulando, sino estudiando para ser hombres o mujeres de bien. Ahora sí le doy paso a nuestro invitado de hoy, él es Andrés Arango. Andrés es abogado, estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Andrés, ¿sí estudio en la Facultad de Derecho o tengo errada la información? Cuéntame usted, ¿qué me hizo cara como que la información está errada? Bueno, muy buenas tardes, Natalia, muy buenas tardes, Andrés, y buenas tardes a toda la teleaudiencia. No, en realidad soy abogado de la Universidad de Medellín, he dictado algunos posgrados en la Universidad Católica de Oriente y en otras facultades de Derecho de la ciudad de Medellín. Ah, bueno, le agradezco la corrección. Andrés, cuéntenos primero que todo, para empezar, hagamos la distinción entre quiénes son menores, quiénes son adolescentes. Bueno, digamos que menores de 18 años son considerados todas las personas que por obvias razones no han cumplido los 18 años de edad. Sin embargo, aún los menores de 18 años, mayores de 14 años, son considerados adolescentes y que establece la ley que son objeto de responsabilidad penal para adolescentes. Los menores de 14 años no son susceptibles de responsabilidad penal de ninguna naturaleza y se consideran jóvenes, aún que no son susceptibles de ningún tipo de responsabilidad desde el punto de vista penal, hasta los 14 años. Usted ya lo mencionó, 268, 60, 33, responsabilidad penal. ¿Qué quiere decir eso de responsabilidad penal? ¿Quién debe responder por qué? ¿De qué son responsables esos menores y adolescentes? Bueno, Andrés, ahora planteabas que como ciudadanos todos adquirimos una serie de responsabilidades. Por el solo hecho de que una persona pertenezca a una comunidad, es sujeto de derechos, es decir, se le garantizan una serie de derechos, pero también es objeto de algunas responsabilidades. Todos los miembros de la comunidad tenemos derechos y tenemos deberes. Sin embargo, para considerar que una persona puede ser objeto del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, es cuando ha cumplido más de 14 años y se encuentra en una edad inferior a los 18 años y eventualmente ha cometido una conducta delictiva. Esas son las personas que serán objeto del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Queremos sobre todo resaltar el principio de corresponsabilidad de la familia, de la sociedad, del Estado. ¿Por qué es tan importante entonces que la familia empiece a ser ese núcleo que le dé los valores a los niños y a los adolescentes para que no se vuelvan agentes delictivos, si se puede decir así? Claro, Natalia, inclusive lo mencionas en el orden que se establece por la Constitución y por la ley, de la responsabilidad o de la garantía, satisfacción y permanencia de los derechos de niñas, niñas o adolescentes, somos corresponsables. En primer orden, la familia como núcleo de la sociedad, en segundo orden, la sociedad misma y en tercer lugar, el Estado. En ese orden tenemos que darle satisfacción integral y permanente a los derechos de los adolescentes y de los niños y niñas. La importancia de la familia como núcleo de la sociedad es precisamente que a partir de esos valores que se pueden entonizar desde el núcleo familiar, desde esa formación del ser humano como ser integral y a partir de la corrección, del cariño, de los valores que se inculquen en el núcleo de la familia, es posible fomentar hombres y mujeres de bien y de alguna manera prevenir que caigan en conductas de la naturaleza delictiva. Bueno, entonces ya lo mencionó, en primer orden sería la familia y en el tercero vamos con el Estado, vamos al segundo, pero entonces vamos a recordarle la identidad telefónica 268-6033, 268-6033. Entonces, después vamos con el Estado, pero en este momento nos queda pendiente los menores como tal. Ellos también tienen una responsabilidad en este caso. Entonces, usted ahorita mencionó también unas expresiones, la conducta delictiva y también vamos a entrar en otro terreno, las conductas punibles. De una vez le cuento esto a Andrés Felipe, porque como estamos aquí en la sala de la casa, a nuestros televidentes les gusta como que expliquemos de coquito, porque más adelante nos vamos a referir a esos términos. Bueno, entonces digamos que lo principal que uno tendría que advertir es que no toda conducta socialmente inadecuada se considera un delito. Hay conductas que, aunque son socialmente reprochables, no se consideran conductas delictivas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, pensemos en un adolescente que le dé por salir desnudo a la calle a las 5 de la tarde. Eso podríamos considerarlo como algo socialmente inadecuado, pero no se constituye como una conducta delictiva. Mientras que el delito es la infracción de la ley penal. Las mismas leyes que nos rigen a los adultos, las mismas leyes que nos rigen a todos, también pueden ser infringidas por los adolescentes. Y cuando un adolescente infringe la ley penal, se considera que ha cometido una conducta delictiva. Esto es importante aclararlo porque hay muchas personas que piensan que los adolescentes no son responsables por la infracción de la ley penal. Sí lo son. Lo son dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que es un sistema pedagógico, es decir, es un sistema educativo, es un sistema específico para ellos, y es un sistema donde las sanciones, los procedimientos y las reglas se diferencian del sistema para adultos. Pero son objeto de la responsabilidad penal al cometer delitos. Los que todos los días vemos en nuestra sociedad. El delito de hurto, el delito de tráfico de estupefacientes, el delito de porte de armas de fuego, y casos más lamentables como los delitos contra la vida y la integridad de las personas, lesiones personales y lamentablemente el homicidio. 2-68-60-33 es nuestra línea telefónica. Aquí les queremos hablar con mucho cariño, porque de pronto ustedes están viviendo situaciones donde sus hijos, sus nietos, sus sobrinos están cometiendo delitos y ustedes no saben qué hacer. Les hablan a ellos, pero ellos no les contestan nada, pero ustedes saben que las cosas andan mal. Vamos a ver también qué les puede pasar a ustedes como mayores, como adultos responsables. Entonces, si de pronto tiene que comunicarse con el abogado, no tiene que decir su nombre, simplemente coméntele qué le está pasando para que él les pueda dar la asistencia que ustedes necesiten en estos momentos. Bueno, doctor Andrés, cuéntenos por qué es lo que está pasando entonces en nuestros barrios. Nuestros muchachos están yendo con muchas bandas criminales, porque de pronto no hay oportunidades, porque en las familias hay violencias. ¿Qué es la lectura que ustedes hacen de nuestra ciudad en este momento? Bueno, es una lectura bastante complicada. En algunas oportunidades lo que se ve es que a nivel de la familia, como ese núcleo de la sociedad del que vengo hablando, hay carencias, hay vulneración de los derechos de los adolescentes, a un ambiente sano, a la educación, a la salud, a la alimentación, a la recreación. Familias disfuncionales o familias en donde nos encontramos con que el padre no ocupa su rol, la madre no ocupa su rol, y eventualmente nos encontramos con que los adolescentes se encuentran en la calle y en estos grupos delincuenciales una salida mucho más sencilla para las problemáticas del día a día. Las bandas delincuenciales, a su vez, han entendido que con facilidad se puede captar a los adolescentes, ofrecerles un núcleo social donde pertenecen, donde dicen ser importantes para este grupo delincuencial, y los llevan y los incitan a cometer conductas delictivas. Ante esas carencias y la necesidad que tienen los jóvenes de pertenecer a grupos sociales, nos encontramos con que se sumergen en el mundo delincuencial. Y lastimosamente la delincuencia ha entendido que puede sacar réditos de la explotación de estos adolescentes en la comisión de las conductas delictivas. El mensaje, en primer lugar, es a reconfigurar el fenómeno familiar, escuchar a los adolescentes, muchas veces inclusive escuchar lo que los adolescentes no están diciendo. Las conductas, el lenguaje no verbal, el grupo de los amigos, el manejo de las redes sociales. Nuestros adolescentes en este momento están sumergidos en una cantidad de peligros que realmente, como representantes de la familia, como adultos, tenemos que detectar y de alguna forma neutralizar, a partir de la comunicación, a partir del cariño, y a partir de todas las instituciones sociales que permiten que realicemos un control social previo a la ocurrencia de conductas delictivas. 268-6033, 268-6033, para que le pregunten al abogado precisamente si están en alguna de esas situaciones que nos contaba Natalia hace unos minutos. Y antes de que nos vamos a unos mensajes institucionales, yo quisiera ser reiterativo también con la pregunta de Natalia, y es para que le podamos abrir un poco los ojos a esos familiares, a esos menores de edad de nuestra ciudad. Porque resulta que precisamente parte de la situación que se presenta es el conocimiento muchas veces de las redes, de las bandas delincuenciales, sobre las medidas que, en este caso, serían más bien las sensiones de carácter pedagógico y educativo, se dan sobre estos menores de edad. Entonces, quizás para ellos y para los menores no sea tan grave, por decirlo de alguna manera, pero para las familias que saben que sus hijos están delinquiendo de alguna manera, definitivamente sí hay muchas afectaciones. Entonces, cuando les hacemos conocer precisamente este contexto de por qué las bandas delincuenciales se apropian precisamente de estos menores de edad, los televidentes de pronto pueden ser un poquito más juiciosos en esa responsabilidad con sus menores. Claro, los padres o representantes legales de los adolescentes como fuentes de riesgo en este tipo de situaciones pueden verse sometidos a tres tipos de acciones de naturaleza legal. La primera de ellas, la aplicación de las medidas de restablecimiento del derecho, donde los comisarios o defensores de familia pueden aplicar medidas sancionatorias desde el punto de vista administrativo. En segundo lugar, la responsabilidad patrimonial. De las conductas delictivas que se desarrollen por parte de adolescentes inmersos en el sistema de responsabilidad penal para ellos, los representantes legales son solidariamente responsables desde el punto de vista patrimonial. Es decir, tienen que responder por los perjuicios que se ocasionen. Y en tercer lugar, el punto de vista más grave sería la posibilidad de que los padres entren a responder penalmente a título de lo que se denomina comisión por omisión. Es decir, cuando la ley va a equiparar el no actuar estando en la obligación de hacerlo con el hecho de haber cometido la conducta delictiva. Un ejemplo muy sencillo. Pensemos en el padre que, a sabiendas de que tiene un arma de fuego en la casa cargada, le parece muy poca cosa dejarla al alcance del menor. El menor, jugando con ella, le da muerte a otra persona. Aunque el padre no fue quien disparó esa arma de fuego, al no haber ejercido los controles necesarios, es posible que la ley lo llame inclusive a responder por no haber actuado teniendo la obligación de hacerlo. Entonces, los padres tienen una responsabilidad muy grande dentro del sistema, no solo moralmente, no solo como las personas que tienen que inculcar estos valores a los adolescentes, sino que eventualmente también pueden verse inmersos en responsabilidad de tipo administrativo, civil y penal. Estamos parigüeleando con el abogado Andrés Arango sobre responsabilidad penal para menores y adolescentes en Colombia. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos. Y hoy parigüeleamos sobre la responsabilidad penal para menores y adolescentes en Colombia. Hoy parigüeleamos precisamente de todas esas posibilidades jurídicas sobre las que ustedes pueden preguntar en la línea telefónica 268-6033. ¿Cómo así que esas posibilidades jurídicas? ¿Cuáles serían las opciones que tenemos si de pronto estamos inmersos en una situación familiar relacionada con un menor de edad? Eso lo pueden preguntar precisamente al abogado aquí al Tocayo, Andrés Felipe Arango, abogado de la Universidad de Medellín. Bueno, entonces a ustedes también les queremos hacer un poquito de contexto de lo que vimos en el segmento anterior. Precisamente en el contexto de nuestra ciudad, cuando hablamos de todas esas situaciones que pueden afectar la convivencia ciudadana, la convivencia de nosotros como habitantes de Medellín, pues también hablamos de corresponsabilidad. ¿Hasta qué punto estos menores de 14 años también son... Perdón, los menores de edad, pero mayores de 14 años, también son corresponsables y también pueden tener algunas sanciones de carácter pedagógico o educativo? Dependiendo el caso, ya lo vamos a ver más adelante. Por el momento tenemos llamada a esa línea, la reitero 268-6033 de Lucía Giraldo de Laureles. Muy buenas tardes, parigüeleando con vos. Lucía, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ah, sí, ahí está, muy juiciosita. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Muy atenta al programa. Ah, bueno, venga, doña Lucía, yo le voy a pedir un favor muy grande. ¿Usted ya tomó el algo o no? Nada, no lo he tomado porque apenas acabé de llegar a la casa antes del aguacero. Vea, entonces le voy a hacer una propuesta. ¿Qué tal si nos tomamos un cafecito juntos? Ah, bueno, coja pues el café y yo cojo el mío aquí. Es que imagínese que el invitado estaba pensando que eso era de utilería y yo le quiero mostrar que no, que eso es cafecito de verdad. Entonces, Andrés Felipe, café, Natalia, café, y usted también, doña Lucía. Pregunte pues, por favor, que aquí le estamos escuchando. Gracias. La pregunta no es pues específicamente sobre hechos punibles, sino sobre una situación que sé que no es la única. En estos días me preguntó una madre que tiene una limitación inclusive física, porque es sordomuda, y me preguntó qué podía hacer con una adolescente hija que tiene, cumplió 14 años recientemente, y se fue de la casa. ¿Saben dónde se encuentra? Le dije yo, vaya a la policía de infancia y adolescencia, a la comisaría de familia o a bienestar familiar. Me dijo, ya fuimos a policía de infancia y adolescencia, y lo que me contestaron fue, ya es mayor de 14 años, nosotros no podemos hacer en ese caso nada contra esa personita. Entonces, digo yo, ¿dónde está pues la corresponsabilidad? Hay familias que no tienen capacidades pues para una buena orientación, pero si en el momento buscan, entonces, ¿dónde debe acudir para tener una orientación y prevenir que de pronto no vaya a caer la niña? Pues, ¿quién sabe en qué situaciones personales ella? Y posteriormente hasta en situaciones de índole punible. Entonces, mi pregunta para el doctor es específicamente esa, ¿dónde debe acudir esa mamá que tiene problemas con esa niña que acabó de cumplir 14 años? Perfecto, doña Lucía, y aquí nos va a dar luces para hacerle muchas otras preguntas relacionadas con el tema. Un abrazo muy fuerte y este cafecito es por usted. Muchas gracias otra vez por paribolear con nosotros. Doña Lucía, muy buenas tardes, muchas gracias por la llamada. Bueno, en realidad, eventualmente lo que le quiso decir el funcionario de policía judicial es que, al no existir una conducta delictiva, eventualmente la policía judicial y la policía de infancia y adolescencia no tendría una actuación puntual dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Sin embargo, claro que el Estado tiene que ofrecer garantías frente a una situación de esa naturaleza y no porque la menor que ha decidido evadirse de su hogar está cometiendo una conducta delictiva, sino que está amenazando ella misma sus derechos fundamentales y las garantías que la Constitución y la ley le tienen que ofrecer. En este caso, usted le puede decir a su amiga que se dirija a la defensoría, a las defensorías de familia, se ubican en el sector de la floresta, en lo que se conoce como el CESPA, Centro Especializado para Adolescentes, y allí se pueden adoptar medidas de restablecimiento de derechos donde los comisarios de familia o los defensores de familia le van a brindar la orientación. Y esa orientación es gratuita, usted no tiene que cancelar nada, ni su amiga tiene que cancelar absolutamente nada porque el Estado le tiene que ofrecer esa asesoría. Y eventualmente, si existe una situación en donde todavía no se le ha dado respuesta a esa situación, la defensoría pública que se ubica en Junín también le podría prestar algún tipo de orientación frente a esos temas e igualmente lo haríamos de manera gratuita, doña Lucía. Muy bien. ¿Qué pasaría entonces? Ahorita hablábamos de los menores de 18 años, lo que pasa si cometen un delito, pero de los 18, entre los 18 y los 14 años, ¿qué pasa entre los 14 y aún menores si cometen un delito? Bueno, de las tres responsabilidades de las que hablábamos ahora, que son la responsabilidad en lo que tiene que ver con el proceso sancionatorio de restablecimiento de derecho y la responsabilidad civil, estas dos responsabilidades se mantendrían en cabeza de los representantes legales de los menores de 14 años. Pero estos jóvenes, mejor, que no han cumplido aún los 14 años de edad, no son sujetos ni objeto del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. En términos muy sencillos, la ley penal no los puede afectar a ellos. ¿Por qué no los puede afectar? Por una situación de ley. La primera es que se entiende por parte de nuestra legislación que sólo a partir de los 14 años existe la capacidad de responder penalmente. Y detrás de ello hay toda una orientación psicológica, sociológica, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Convención de Derechos de los Niños y los Adolescentes, de reglas de naturaleza internacional a las cuales Colombia se acoge. No significando que no sea posible en un momento dado modificar la edad de la responsabilidad penal de los adolescentes, aspecto que por supuesto no sugiero. Dos sesenta y ocho, sesenta y treinta y tres, para que nos llamen, no les dé pena, no les dé temor. Si quieren, si necesiten algún caso puntual y necesitan averiguar de pronto por algo relacionado con sus familiares menores de edad, pues háganlo y no nos tienen que dar su nombre y obviamente nada de información que comprometa a estos menores de edad. Andrés Felipe, usted lo acaba de mencionar porque nos da un poquito de contexto precisamente sobre estos temas de la legislación. Cuando hablábamos del Código del Menor, el obsoleto, el que estaba para los años 1989, había algunas medidas que eran muy obsoletas, después hablamos de la Ley de Infancia y Adolescencia, pero usted también hablaba un poquito de Derecho Internacional, porque definitivamente nuestro país no puede ser ajeno y usted cuando hablaba precisamente sobre este tema se refiere a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Entonces, aquí, ¿hasta qué punto nuestro país se debe asumir también, se debe más bien acoger a todas estas medidas del derecho internacional? Bueno, es una obligación del Estado colombiano acogerse a estos estándares mínimos internacionales que rigen el juzgamiento de menores. Y de hecho, la decisión que dio origen a lo que hoy conocemos como el sistema de responsabilidad penal para adolescentes fue una especie de llamado de atención que la Corte Constitucional le hizo al legislador y le dijo, bueno, el Código del Menor, decreto 2737 del 89, se encuentra algo obsoleto, algo desactualizado, no cumple unas finalidades propias de lo que debería ser un sistema, y hace un llamado a que nosotros acojamos una serie de pautas de naturaleza internacional. Por ejemplo, el juzgamiento de los menores de edad como último recurso, la separación entre los menores infractores de los adultos, el principio de proporcionalidad de las sanciones, la finalidad específica, pedagógica y diferenciada de los sistemas, aspectos que en gran medida han sido acogidos por la ley 1098 del año 2006, que es la que actualmente rige el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Enseguida, si gustan, hablo un poco de cuáles son las sanciones que serían aplicables al sistema. No sé si en este momento... No, no, todavía no, porque eso como con tiempito, sin afanes, como un bloque completo. ¿Qué tal? En más, si quiere con otro café, porque Natalia tiene llamada. Sí, señor, pero vea, ya se las íbamos a preguntar, ¿qué pasa entonces cuando un adolescente comete un delito? Pero en este momento, ah, bueno, se cayó la llamada, entonces vamos a dar pie para esta pregunta. No, sin antes leer que las reglas de Beijing dicen que todo niño joven que con arreglo al sistema jurídico respectivo puede ser castigado por un delito en forma diferente a un adulto. Entonces, ahora sí la pregunta, si un joven, un adolescente, un niño comete un delito, ¿qué es lo que le va a pasar? ¿No va a ir a la cárcel? Entonces, ¿a dónde va? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, Natalia, lo primero que uno tendría que advertir es que en estricto sentido no hablamos de castigo frente a los adolescentes. Cuando nosotros hablamos de castigo, lo que estamos planteando es que una persona va a tener que expiar una culpa y se expiaron esas culpas a través, en principio, de lo que era el castigo físico, la afección psicológica y la cárcel. Se entendió como una forma de expiación de las culpas. Los adolescentes no reciben castigo, reciben sanciones pedagógicas, sanciones que lo que buscan es que asimilen el comportamiento que han ejecutado de manera delictiva y, adicionalmente, que contribuyan en la restauración del tejido social. Las sanciones a las que puede verse sometido un adolescente infractor son varias. Dependiendo de la gravedad de los delitos que se le endilguen y dependiendo de la edad del adolescente, el juez tiene que optar por una de estas sanciones. Voy a explicarlas muy brevemente. La sanción de menor identidad es la amonestación. En la sanción de amonestación, el juez le hace un llamado de atención al adolescente y lo invita y lo conmina que participe de un curso que se realiza sobre derechos humanos. Perdón, pero con cualquier delito es solamente amonestación, así sea un delito grave. No, dependiendo de la gravedad de la conducta delictiva, se van a dar las sanciones. Enseguida te identifico cómo se aplicarían las sanciones como tal. La segunda de las sanciones son unas reglas de conducta. En esas reglas de conducta, el juez le impone al adolescente una serie de comportamientos que tiene que desplegar y que van a ser vigilados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Defensoría de Familia. En tercer lugar, la prestación de unos servicios de naturaleza social, en donde el adolescente, sin estar desvinculado de su horario escolar y sin que se genere una afectación a su calidad de vida, tiene que prestar unos servicios comunitarios para de alguna forma resarcir el daño ocasionado a la sociedad. En cuarto lugar, la libertad vigilada del adolescente se encuentra en libertad, pero tiene que estar sometido a un programa de acompañamiento de naturaleza especializada ofrecida igualmente por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Defensorías de Familia. La quinta de las sanciones es el internamiento en medio semicerrado. El adolescente tiene que permanecer internado en un horario no escolar o durante los fines de semana, igualmente vinculado al sistema educativo. Y la última de las sanciones es la privación de la libertad en centro especializado. El juez solo puede imponer la privación de la libertad cuando se han cometido conductas delictivas y el adolescente ha sido hallado responsable por delitos cuya pena ordinariamente en el sistema para adultos sea o exceda de seis años de prisión. Se van a ver sometidos a pena a sanción privativa de la libertad de uno a cinco años los mayores de 16 años, menores de 18 años que cometan delitos cuya pena mínima en la ley sea superior a seis años de prisión. Y van a estar sometidos a sanción de privación de la libertad entre dos a ocho años los adolescentes entre los 14 años y los 18 años que cometan delitos de homicidio en cualquiera de sus modalidades delitos contra la libertad y formación sexual. Me refiero a violaciones, me refiero a accesos carnales abusivos siempre y cuando sean agravados. La ley establece unas cuestiones donde van a verse agravadas. Cuando sean delitos de extorsión en cualquiera de sus modalidades y secuestro en cualquiera de sus modalidades. Solo en estos eventos los mayores de 14 años, menores de 18 años van a verse sometidos a la sanción privativa de la libertad. ¿Qué hace el juez para verificar cuál sanción aplica, cuál impone? El juez verifica las condiciones del adolescente, su ubicación en tiempo, en espacio, su ambiente familiar, la necesidad de una sanción. No es lo mismo que un adolescente de 14 años cometa un delito de hurto y se puede evidenciar que hay un proyecto de vida por delante a que una persona de 16 años cometa un delito de homicidio. No es lo mismo si se juzga a los 19 años un delito que se cometió siendo adolescente que si se juzga a los 14 años. El juez, como sujeto especializado en el conocimiento de estos temas, evalúa cuál de las sanciones sería la más adecuada dado el interés superior del adolescente. Es muy importante que nosotros como adultos vigilemos, acompañemos, supervisemos a nuestros adolescentes y niños. Evitemos que tengan una mala jugada y terminen cometiendo un delito. Estamos hablando de la responsabilidad penal para menores y adolescentes en Colombia. Estamos parigüeleando con el abogado Andrés Arango y con vos. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Seguimos parigüeleando con vos. Hoy parigüeleamos sobre responsabilidad penal para menores y adolescentes en Colombia. Por eso, como todos los días los invitamos a que nos llamen a la línea 268-6033. 268-6033 para que nos cuenten o nos pregunten si es el caso por alguna de esas situaciones que ustedes necesiten un poco de asesoría jurídica. Para eso tenemos al abogado Andrés Felipe Arango. Él es, insisto, abogado de la Universidad de Medellín, especializado en todos estos temas. Y en este momento tenemos llamada telefónica desde Bello. Nos llama Claudia Restrepo. Muy buenas tardes, parigüeleando con vos, Claudia. Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Bien, gracias. Está bueno, Claudia. ¿Cuál es su inquietud? Yo escucho que dicen que los niños deben de estar en el colegio, pero resulta que ahora en los colegios es a donde más están llevando la droga y a la salida del colegio los están obligando a que la consuman, les están casi regalando. Entonces, ¿qué hacemos a eso? ¿Los mandamos al colegio o los tenemos en la casa? Claudia, muchas gracias por parigüelear y por ese concepto que nos da. Y aquí también, bueno, usted, para que le pueda responder, también también íbamos ahora a un pendiente de uno de los temas. Es que hay una responsabilidad muy, muy, muy grande, el Estado en este caso. Entonces, creo que aquí aplica precisamente que los responsables, en primer lugar, primero está la familia y más adelante está el Estado. Cuando hablamos de la educación, entonces también está nuestro Estado. Doña Claudia, me voy a permitir con mucho cariño y mucho respeto responderle de la siguiente forma. El lugar donde más bacterias pueda haber, donde más infecciones pueda haber, es posible que sea un hospital, pero cuando estamos enfermos no dejaríamos de ir a un hospital porque nos encontramos con esta situación. La educación es la clave. Sin educación vamos a tener un pueblo que no va a saber manejar sus derechos, no va a ser capaz de exigirlos. El colegio no es el problema y el problema no es que llevemos a los adolescentes a los colegios. Esa es la solución. Todos los adolescentes deberían estar en los colegios. Eso debería ser un imperativo, es un derecho, es un deber. No podríamos desfallecer en ninguna medida en que nuestros niños y nuestras niñas y nuestros adolescentes estén en los colegios. Ahora, lo que usted dice es una situación que es evidente y que es sumamente grave y es cómo captan estas organizaciones delictivas a los posibles consumidores. Los regalan, les inducen, los invitan, les comparten. Allí tiene que haber una presencia muy fuerte de la institución educativa, tiene que haber un acompañamiento muy fuerte de la Policía Nacional, de Espacio Público, del Estado, pero también tiene que haber un acompañamiento grande por parte de la familia. Como padres, les tenemos que enseñar a nuestros niños sobre los riesgos, no los podemos ocultar. Lastimosamente no vivimos en una burbuja de cristal donde les tengamos que decir que no van a haberse enfrentado a esas problemáticas. Nuestros niños, nuestras niñas, los adolescentes, tienen que saber que existen estos peligros y tienen que dotarse de herramientas para controlarlo e inclusive tener la capacidad de que como padres y adultos responsables sepamos cómo intervenir. Y saber intervenir es saber canalizar las denuncias, saber canalizar las situaciones. Y también recordar que detrás de cada organización delictiva hay un interés económico. No son intereses loables. Lo que busca la organización delictiva es precisamente desestabilizar el entorno educativo, el entorno familiar y de esa forma franquear con mucha más facilidad los intereses de esos adolescentes para que se sumerjan en el mundo del delito. Hay que mandar a los niños al colegio, hay que mandarlos en todo momento, pero hay que acompañarlos. Nunca piense, nunca se le ocurra que realmente la solución puede ser dejarlos en la casa. Los niños en la casa siempre van a encontrar algo menos loable que educarse. Esa es mi recomendación. Recordemos también entonces la línea telefónica. Si usted va a un colegio o a una escuela, institución educativa, y de pronto está viendo que hay narcotráfico afuera de esta institución educativa, por ejemplo, puede llamar a la línea 123, a la línea 123 y entonces denunciar. Y obviamente, por favor, entonces hablen con los profesores, con los rectores. En la línea 123 no tiene que dar su identidad, pero todos sí debemos denunciar y proteger a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Bueno, doctor, ¿qué pasa entonces cuando un chico lo llevan a... le privan la libertad y se va para un centro especializado? ¿Él allá qué hace? ¿Cómo es que dicen que los van a reformar, que les van a ayudar a salir mejor de estos lugares, pero a veces puede que salgan resentidos? Entonces, si usted me cuenta, ¿ellos qué hacen allá? ¿De pronto sí vemos que hay una formación del chico, del hombre o de la mujer, obviamente? Lo primero, yo en este sentido, inclusive contrario al criterio normativo, creo que hacemos mal cuando decimos que vamos a resocializar a los adolescentes. Los adolescentes están en proceso de socialización, es decir, que tenemos que encuadrar los comportamientos del adolescente en lo que es socialmente aceptable y sobre todo bueno para ellos, en razón del principio de interés superior de los menores. Cuando un adolescente ingresa a un centro especializado, se activan toda una serie de garantías en su favor. No con ello estoy queriendo decir que va a ser un lugar mejor que el que encontraría en su familia. Eso sería absurdo decirlo. Sería necio querer decirle a la sociedad que los adolescentes y fractores de la ley penal están mejor en un centro especializado que en su hogar. No, el hogar debería ser el lugar donde solo nos fuéramos después de los 35, 40 años. Pero lo importante en este sentido es saber que cuando un adolescente ingresa al sistema de responsabilidad penal va inclusive de manera inmediata a vincularse al sistema de seguridad social en salud. El Estado asume la responsabilidad de la alimentación, de la salud, de los programas de atención especializada del adolescente. En el sistema educativo, los adolescentes inician el proceso educativo inmediatamente se vinculan al sistema, ya sea validando los años que llevan retrasados o ya sea poniéndose al día en los estudios que vienen siendo retrasados. El sistema de responsabilidad garantiza entonces la vinculación al sistema educativo. También existe un trabajo desde la SER y el SER. Se le enseñan al adolescente programas técnicos, programas tecnológicos, vinculación con el SENA, otro tipo de instituciones donde el adolescente va a tener la posibilidad de adquirir conocimientos de naturaleza técnica y especializada con propósito de un proyecto de vida. Y también hay un trabajo sociológico y psicológico donde se le ayuda al adolescente a entender en qué momento se cometió la infracción penal, cuáles son las consecuencias de esa infracción penal y cómo él, sin poder cambiar lo que ya sucedió, sí puede reconstruir de alguna forma el tejido social y una vez cumpla con su sanción, convertirse de nuevo en un miembro útil de la sociedad. Reitero, no se trata de que el sistema ofrezca un mejor lugar al hogar, no al hogar, es el lugar donde deberían estar todos los adolescentes hasta el momento en que adoptan la decisión de tomar su vida independiente. Pero cuando un adolescente ingresa al sistema, se le brindan una serie de garantías, con muchas falencias, con muchas limitaciones, pero al menos desde el plano teórico se le ofrecen todas estas que ya he mencionado. 268-6033, 268-6033, es la línea que tenemos habilitada para que ustedes nos llamen y para que le hagan las preguntas pertinentes a nuestro invitado, el abogado Andrés Felipe Arango. Bueno, ya tocamos un poco sobre esos delitos y también, de pronto, sobre algunas medidas, pero no hemos hablado de ese proceso, precisamente, de cuáles son las competencias de las autoridades, tanto de las autoridades, digamos, desde la policía, si es la misma policía la que puede retener a estos menores, también qué tipo de jueces son los que están relacionados con estos delitos, para que contemos un poco de verdad hasta qué punto las autoridades intervienen y cómo se da el proceso con los menores de edad. Bueno, normalmente, cuando las autoridades capturan o aprenden a un adolescente, pues no necesariamente puede hacerlo la policía de infancia y adolescencia, porque no necesariamente van a encontrarse en el lugar. Es posible que la Policía Nacional capture a un adolescente que ha infringido la ley penal e inmediatamente debe dar aviso a la policía de infancia y adolescencia. A partir de ese momento se activa todo un protocolo en donde todas las autoridades diferenciadas y especializadas van a asumir el trámite. El adolescente, entonces, tendrá un contacto inicial con un defensor de familia que de manera paralela al sistema penal va a activar todo un procedimiento administrativo de restablecimiento de los derechos de ese adolescente. Y de manera paralela, reitero, se inicia una actuación penal. Va a acudir ante unos jueces de control de garantías que van a ser especializados para el sistema de adolescentes en aquellos municipios donde han sido creados. Va a tener el acompañamiento de un defensor, bien sea de confianza o ya sea un defensor que le asigne al Estado a través del sistema de defensoría pública. Y a su vez va a contar con el acompañamiento de ese defensor de familia que hará las veces de su representante legal. El trámite judicial se rige en gran medida por las leyes que rigen el sistema de procedimiento para adultos, pero en todo caso, por ejemplo, las actuaciones serán reservadas. Además, el adolescente tendrá un trámite mucho más ágil, mucho más expedito. Van a existir unos procedimientos donde se va a garantizar en todo momento el interés superior del adolescente. No se podrán aplicar las negociaciones de sanciones entre la fiscalía y los adolescentes, evidentemente porque tratándose de un sistema pedagógico no podría negociarse de ninguna forma esa sanción pedagógica. Del adolescente ser sancionado después de haber escuchado los argumentos de la fiscalía, de la defensa, de haber tenido un proceso con todas las garantías judiciales, el juez va a escuchar nuevamente la interpretación del defensor de familia, cuáles son las medidas que se recomiendan para ese adolescente y se van a imponer unas medidas de naturaleza sancionatoria de las que hablábamos anteriormente. Y el juez va a vigilar durante todo el trámite de esa actuación que esa sanción sí cumpla un propósito de reinserción del adolescente a la vida social, que sí se acompañe de un proyecto de vida, que sí satisfaga sus necesidades. Proceso en el que igualmente puede vincularse la víctima, proceso en el que debe vincularse la familia del adolescente y proceso que está en constante revisión y análisis por parte de todas las autoridades que intervienen en el sistema. Estamos parigüeleando sobre un principio de corresponsabilidad entre familia, Estado y sociedad o familia, sociedad y Estado. En ese orden, estamos hablando sobre la responsabilidad penal para menores y adolescentes en Colombia. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos. Hoy parigüeleamos sobre la responsabilidad penal para menores y adolescentes en Colombia. Lo hacemos con un abogado, él es Andrés Felipe Arango. Por eso ustedes lo pueden llamar a la línea telefónica 268-6033, 268-6033. Y para que recapitulemos, como decimos aquí Parigüeleando con vos, pues queremos pedirle a Andrés precisamente que desglosemos en este último segmento, ya son más poquitos minutos de programa y nuevas audiencias en Parigüeleando con vos, entonces que tengamos esas claridades de las edades. Menores de edad, menores de 18 años. Entonces, como los hemos mencionado, ahorita dijimos sí, cuando son mayores de 14, pero menores de 18, pero ya mencionamos también entonces qué pasa con los menores de 14, entonces que nos quede esa claridad. Vamos a dividirlos por edades y qué pasa con los menores de edad si cometen algún delito dependiendo de sus edades. Entonces, por favor, usted las va a dividir. Muy bien divididas. Bueno, entonces, nuevamente, menores de edad son todas aquellas personas que no han cumplido los 18 años de edad en la cual se adquiere la mayoría de edad en Colombia. Adolescentes susceptibles del sistema de responsabilidad penal para adolescentes son aquellos mayores de 14 años, menores de 18 años, no susceptibles de ningún tipo de responsabilidad penal todos aquellos que han sido o que son menores de 14 años al momento de cometer las conductas delictivas. Los mayores de 14 años, o mejor así, los menores sólo podrán ser privados de la libertad, los mayores de 16 años cuando son hallados responsables por conductas punibles cuya pena mínima supera los seis años de prisión. Los adolescentes entre los 14 años hacia adelante sólo podrán ser privados de la libertad cuando se trate de delitos de homicidio, secuestro, extorsión y delitos contra libertad y formación sexual cuando la ley los entiende agravados, cuando se cumplen unas características puntualmente establecidas por la legislación. Yo le quiero poner un ejemplo y hablar un poquito del principio de solidaridad o que usted no lo hable. Vea, tantas veces las mamás estamos trabajando y no sabemos qué está pasando con nuestros hijos y los hijos en la casa perfectos, en el colegio parecieran perfectos y después se puede dar cuenta que están de pronto traficando con sustancias psicoactivas. Fuimos las últimas enteradas, las mamás. ¿Qué podemos decir como en cuanto al principio de solidaridad para que nuestros vecinos, los maestros, las personas en el colegio, los amigos entendieran lo importante que es una llamada a tiempo, un vengo momentico que mire su hijo anda por un mal paso y necesitamos entonces ese llamado. Yo creo que aquí me gustaría sus palabras para que los televidentes entiendan que esto de verdad es de corresponsabilidad, que no es solamente de la mamá, del papá, sino como usted decía, es también de la sociedad y del Estado. Bueno, yo creo que yo no lo hubiera podido decir mejor que lo que lo acabas de decir, pero llevémoslo a un lenguaje muy sencillo. Hemos creado la idea de que las personas nos debemos meter en la vida de los demás y de esa forma entonces hemos creado alguna especie de cubos en donde cada quien es responsable solo de sus aspectos puntuales. No me tengo que preocupar por lo que sucede con el hijo del vecino, no me tengo que preocupar por lo que está sucediendo en la casa del vecino y de esa forma se pierde un poco la estructura de nuestro tejido social. Usted muy bien lo ha dicho. ¿Qué oportuna sería una llamada donde una madre le dijera a otra que sin querer inmiscuirse en su vida, sin querer suprimir el rol que ella tiene de madre ni suplir esa función, hay algo con lo que debería prestarle atención. Su hijo está en estos pasos, veo esta actitud sospechosa, parle bolas a este tema. Quizás podríamos prevenir unas situaciones que a la postre día y a futuro van a generar responsabilidades penales y aún algo mucho más lamentable que un muchacho de 14, 15, 16 años se introduzca en un mundo delincuencial de esta naturaleza y que posteriormente tengamos que tener noticias fatales sobre la existencia de este joven. Eso sería un poco más complejo. Creo yo que cualquier persona en sus cinco sentidos agradecería ese mensaje, esa llamada a tiempo donde se le dice prestele atención a este aspecto, usted ya sabrá qué hacer con esa información. Creo que debemos recubrar un poco la solidaridad que nos caracterizaba como sociedad de unos 10 años para atrás. Se ha perdido un poco pero es el momento de nuevamente asumir ese mensaje de corresponsabilidad. La idea de que la mamá de uno de los muchachos del barrio vela por la protección de todos. Un poco la idea de lo que era esa sociedad nuclear en donde todas las madres estaban pendientes de todos los hijos. Esa importante retomar figuras de esa naturaleza. Bueno, abogado, pero también sería importante una reflexión en torno o más bien directamente a los jóvenes. Resulta que hoy hemos referido mucho este tema también a las personas que están alrededor pero qué rico que de pronto alguno de esos televidentes que sea menor de edad que usted le pueda hablar directamente. Estamos muy acostumbrados a hablar en nuestra sociedad sobre los derechos de los niños, sobre los derechos de todas estas personas que son menores de edad, ¿cierto? Pero también hemos olvidado mucho el hablar de esas responsabilidades, de esos deberes que como ciudadanos vamos a tener pero que aunque no seamos todavía mayores de edad todavía tenemos esa corresponsabilidad con nuestra sociedad. A los jóvenes hay que recordarles el hecho de que como partícipes de la sociedad tenemos todos unos derechos pero también tenemos unas obligaciones y que finalmente cada uno de nosotros tiene un proyecto de vida. Cada uno de nosotros si se piensa en el tiempo qué hubiese sido de mí cinco años atrás, qué decisiones debía haber adoptado, cuáles decisiones no hubiera adoptado y finalmente eso es lo que nos caracteriza como seres humanos hoy. Yo creería que ninguna persona quisiera estar sometida a un sistema de responsabilidad penal ya fuera para adultos ya fuera para adolescentes. Yo creo que cada persona quisiera tener un proyecto de vida en donde pueda cumplir con sus expectativas sociales. El camino del delito lo ha enseñado nuestra historia, nuestra historia colombiana es un camino de muy poca duración y muy pocas alegrías. La historia delictiva demuestra que quienes se inmiscuyen en estas actividades delictivas siempre terminan de una manera negativa, siempre terminan mal. Los grandes delincuentes de nuestra historia siempre terminaron solos, extraditados o lastimosamente muertos y creo que como sociedad no queremos eso para ninguno de nuestros jóvenes. Hay que retomar la confianza con los padres, con los profesores, con los amigos, con los buenos amigos, con los amigos de verdad y en un momento de crisis, en un momento en donde se puede haber sometido una situación que genera la posibilidad de incluirse o inmiscuirse en el mundo delictivo, es bueno escuchar un consejo y el consejo sería que en realidad es la educación, es el deporte, son las buenas prácticas las que nos van a permitir un desempeño como seres sociales y seres productivos para nuestra sociedad. Recordemos que en el entorno protector del cual hemos hablado aquí en Pariveleando con Voz, pues usted también ahorita lo decía, escuchar a nuestros niños adolescentes, también entonces estrategias como tener los teléfonos de las mamás de los amigos, saber quiénes son los amigos, dónde se están reuniendo, si están en la esquina, pasar y mirar a ver qué están haciendo, eso lo tenemos que hacer porque nosotros somos los adultos responsables de estos chicos, de estos adolescentes, de estos niños, ¿qué otras tácticas les podríamos decir a los padres para, digamos, que no ser unos papás sobreprotectores, pero sí estar pendientes de nuestros hijos, sobrinos, nietos? Bueno, yo creo que es importante que en todo momento entendamos que, si bien es cierto, nuestros jóvenes tienen derecho a la intimidad y a desarrollarse dentro del núcleo social, también es importante que los padres conozcamos los vínculos sociales, quiénes son las amistades, cuáles son los hábitos, el hecho de que nuestros jóvenes se hayan inmiscuido muy a fondo en un mundo virtual, en un mundo muy cerrado, muchas veces para los padres no puede implicar que dejemos de lado ese acompañamiento debido a nivel de la familia, el diálogo, la cercanía con los adolescentes, el interesarse por los hábitos del adolescente es un camino certero para tener un norte claro con nuestros jóvenes. Adicionalmente, buscar las prácticas diferentes a las simplemente prácticas escolares, la posibilidad de que nuestros jóvenes se involucren a fondo en una actividad deportiva, artística o cultural, la posibilidad de que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de tecnificarse desde su temprana edad en actividades que los satisfagan como personas, la posibilidad de que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de visitar espacios culturales diferentes al espacio académico, son formas de alejarlos de la actividad delictiva. E insisto, no se puede pretender ocultar una realidad absurdo resulta decirle a nuestros jóvenes que no existe actividad delictiva, que no existen los riesgos, que no existen las drogas, que no existen las organizaciones delictivas, que no existe un camino entre comillas fácil. Nuestros jóvenes tienen que tener la información como padres debemos saber transmitirles esa información para que de alguna forma ellos tengan la oportunidad de conocer todos los riesgos a los que se encuentran sometidos y a su vez tomar decisiones asertivas en un camino que los lleve a decisiones acertadas en su vida. Abogado Andrés Felipe Arango, tenemos muy poquito tiempo, menos de un minuto ya para despedirnos, pero no lo podemos hacer sin que usted deje esa conclusión entre los televidentes de Pariguelando con vos. ¿Con qué se va a despedir? Muy cortico, por favor. Bueno, la conclusión o el mensaje de despedida es que realmente existe un sistema desarrollado para fortalecer las garantías de los adolescentes que lastimosamente se ven involucrados en una actividad delictiva, adolescentes que a su vez tienen derechos y tienen obligaciones y que nuestra sociedad como tal, familia, sociedad y Estado somos corresponsables de la satisfacción, de la protección y de la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes y a su vez al adolescente infractor debe saber que no es un camino que lo vaya a llevar por un sendero que conduzca a un buen final. La actividad delictiva históricamente siempre conduce a una de esas dos finalidades, o las cárceles o lastimosamente la muerte. Existen otros caminos que son muy apropiados por los adolescentes y que finalmente los van a hacer más felices como personas y como ciudadanos. Ese sería el mensaje final. Abogado Andrés Felipe Arango, muchísimas gracias por pari-belear con nosotros. A todos ustedes, gracias por pari-belear con nosotros. Y bueno, los invitamos no solamente a quedarse hoy con Telemedellín, yo voy a pastelear. Faltan cuatro horas para ver Gratitud con la orquesta Iberoacademy. Entonces los esperamos esta noche también con este especial. Quédense entonces con nuestra programación con Telemedellín siempre con vos. ¡Gracias!